No se viola, no se viola, no se viola, no No se viola, no se viola, no se viola, no No se penetra la fuerza en el nido divino, respeto, por ahí todos nacimos No se viola, no se viola, no se viola, no No se viola, no se viola, no se viola, no Ni policías, ni manifestantes, ni soldados, ni gomelos, gonorreas, ni del Esmar, ni de ninguna línea Ni el jefe, ni el pariente, respeto y decencia pa' toda mi gente, ni el desconocido, puro amor es lo que pido No se viola, no se viola, no se viola, no No se viola, no se viola, no se viola, no se viola No meterás a la brava tu pipí, cada vagina será una guillotina No se viola, no se viola, no se viola, no No se viola, no se viola, no No se viola, no se viola, ay no se acosa, no se avusa, no se viola Déjeme quieta, déjeme sana, que no estoy sola, que tengo mal nada Mi cuerpo no es un botín, tu miembro no es un fusil Mi cuerpo no es un botín, tu miembro no es un fusil Papá, mi cuerpo no es un botín, alabraba tu pipí No perderás alabraba tu pipí, alabraba tu pipí Mi cuerpo no es un botín, tu miembro 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 no es unไป No damneders alabraba tu pipí No se acosa, no se abusa, no se viola